¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Como es de ley, traigo un haul de Shein. Traigo mucha ropa muy cool de invierno. Y aprovechen también que ahorita Shein trae muchos descuentos por el buen fin. Entonces, aprovechen, me danse a la página, chequen los precios. De verdad, les va a encantar. Y recuerden que tengo mi código de descuento que está apareciendo por aquí para que también, aparte del descuento que les hacen por el buen fin, tengan mi descuento. Entonces, vamos a empezar con la ropa que de verdad está muy cool. ¿Saben qué? Siempre les estoy subiendo a mis redes, principalmente a TikTok, la ropa que me llega de cómo se ve puesta y cómo se ve en realidad. Aparte, aquí les voy a estar poniendo también el video de cómo se me ve puesto. Y por un lado, la imagen de la página. Y bueno, pues vamos a empezar con un abrigo que creo que en este invierno... Bueno, yo traigo... Aquí hace calor, ¿verdad? Entonces, pero sé que hay lugares donde hace muchísimo frío. Entonces, pedí este abrigo que es así beige. O sea, está largo, mido 1.56 y me queda como más abajo de la rodilla. Entonces, no está tan largo. Creo que está a buena medida. Si mides, obviamente más que yo te va a quedar mucho más arriba, pero pues igual se ve muy bonito. Aparte, abriga muy bien. Me encanta eso. Vean, tiene este forro así. Y es así, es beige. Y aquí traigo de que los botones lo puedes usar de que es cerrado o abierto. Y la verdad, a mí me encantó. Les digo que aquí pues no está haciendo tanto frío donde estoy viviendo, o sea, ahorita. Pero, pues donde estudio, la verdad, sí hace mucho frío. Entonces, me va a servir mucho un abrigo así. Y me encanta, me encanta este. Sí, le doy 10 de 10. No tengo ninguna queja. La tela es súper suave y a gusto. Entonces, sí. También ahora me atreví a pedir. Bueno, ya había pedido una bolsa que es una azul. Ya se las había mostrado. Pero ahora me atreví a pedir más bolsas. Y bueno, pues primero está esta que está demasiado bonita. Vean cómo brilla. Bueno, así se ve en la página. Y vean, o sea, me encantó. Brilla demasiado bonito. Y me gusta como que se vea elegante, chiquita. Cabe perfectamente mi celular. Me cabe a lo mejor un labial, mi espejo, mis llaves. Y pues, lo único que cabe. No cabe mucho, pero igual es muy bonita. Se puede, pues, usar de esta manera. O también trae su correa, que es así. Bueno, para que uno se la ponga así. Y la verdad, me gusta. O sea, lo que más me gusta es que brilla demasiado. Y se ve muy elegante. Se ve muy elegante. También le doy 10 de 10. La correa no me gusta mucho porque, pues, se ve muy, muy simple. Muy simple para lo que es la bolsa. Igual yo preferiría usarla de que solamente así para que se vea así. Y no le pierda como el glamour con esta correa. Como tercera prenda es este pantalón que, a ver. Creo que ahorita todo el mundo se está dando cuenta que se está usando mucho este tipo de estilo. Como muy de calle. Y a mí, sinceramente, me gustó mucho este pantalón que es un cargo pants. O sea, es la cosa más cómoda. La pedí petite y aparte XXS. Porque, literal, todos los pantalones me quedaban larguísimos. Ahorita les voy a mostrar uno que me quedó de verdad demasiado largo. Y, bueno, pues, este pantalón me gustó mucho. Es así como una tela suave. Pero igual que no da calor, está a gusto, está cómodo. Aparte, me encanta que tiene como esta parte así. Pues, es un cargo pants. Y se ve muy bonito, la verdad. Se ve muy bonito ya puesto. Por aquí, pues, ya van a ver cómo se ve puesto. Y, pues, sí, le doy 10 de 10. Este color me gustó mucho. Pero igual, la verdad, voy a pedir de todos los colores. Porque es la cosa más cómoda. Aparte, siento que se puede combinar con cualquier cosa. Con cualquier top. Unos tenis. Y vámonos. Y es la cosa. Se ve muy cool. Se ve muy cool. Eso creo que es el punto. Que se ve muy cool. Entonces, pues, sí. Es este. Y también le doy un 10 de 10. Porque me gustó mucho. Ahora, algo que también vi que se puso demasiado de moda. Es este tipo de pantalones. Bueno, está abierto. Pero es este tipo de pantalones que trae como esta forma aquí en la cintura. ¡Ay, se abrió! Que trae como esta forma aquí en la cintura. Como si el pantalón estuviera al revés. Pero igual, así es la forma del pantalón. Y yo lo pedí. Y me gustó demasiado la cintura. O sea, yo siempre batallo en encontrar pantalones que me queden bien a la cintura. Y este fue el único. O sea, creo que de todos los que he pedido. Ha sido el único que me ha quedado bien de la cintura. Porque, por ejemplo, el que les acabo de enseñar. Me quedó un poquito como más abajo. Bueno, yo siento que va más a la cadera ese tipo de pantalones. Pero a la cintura, este pantalón me quedó y me encantó. Lo único que sí, pues, para mí está largo. Lo voy a tener que mandar a cortar. Pero es así, de estos pantalones que son anchos. Que son anchos, entonces, pues sí, así se ve puesto. Y lo más importante es que está demasiado cómodo. Creo que es lo indispensable para un pantalón. Entonces, sí, también igual le doy 10 de 10. Bueno, 9 de 10 porque, pues, sí lo tengo que mandar a arreglar. Pero igual, para una persona que esté más alta le va a quedar perfecto. Ahora seguimos con la sección de pantalones. Y traigo este pantalón verde que... Yo tenía otro pantalón verde que, pues, se vea muy navideño. Yo quería como algo que se viera más fresco. O sea, que no se viera como tan navideño. Que lo pudiera usar en todo el año. Y este, sin duda, fue la mejor. Yo ya tengo, pues, han visto que ya he pedido un pantalón morado, un pantalón negro. Pero, literal, es de la misma... O sea, es el mismo pantalón, solamente que en diferente color. Lo único que hago es mandarlos a arreglar por lo largo y a veces de la cintura. Pero la tela me gusta mucho. Y el estilo de pantalón también. Porque igual, o sea, es de los pantalones más cómodos que he utilizado. Y de verdad me encantan. Aparte, los colores son como muy vibrantes. Y a mí me gusta eso. Tener que poder combinarlo como con diferentes blusas. Y así, entonces... Este también le doy, pues, un 9 de 10. Porque igual voy a tener que mandar a arreglar. Pero de la calidad y todo eso, les prometo que son de los mejores pantalones que he probado. Yo les digo, ya tengo varios. Entonces, yo pedí este. Y pues, también pedí para... Bueno, en el siguiente video lo van a estar viendo. Pedí más colores. Entonces, yo me volví de que loca. Y empecé a pedir este tipo de pantalones. Y bueno, creo que para este punto ya saben que a mí me gustan los colores vibrantes, ¿verdad? Y yo, la verdad, veo un color y lo quiero pedir. Pedí este saco. Saco azul. Necesitaba un saco azul. ¿Para qué? No sé, ¿verdad? Pero ocupaba un saco azul. Vean, o sea, es la cosa más cool. Me encanta que sea de este tipo de azul. Porque, pues, hay uno como muy apagado. Este azul me encantó. Está muy vivo. Y me quedó grande. Me quedó un poquillo grande. Ahorita lo van a ver cómo se me ha puesto. Pero yo digo que le pongo como un 9 de 10 igual. Porque, pues, entiendo que la ropa la hagan a una medida. Y yo estoy muy petite. Entonces, pues, ese es el problema. Igual, me gustó mucho. Me gustó mucho que trajera como... La forma de un saco no se siente de mala calidad. Se siente de súper buena calidad. Me gusta mucho eso. Porque, pues, también tengo otros sacos que se ven como más simples. Y ese era mi miedo. Que se viera como muy simple. Pero no. O sea, definitivamente este saco no se ve simple. Se ve muy bien hecho. Se ve muy buena tela. Y, pues, sí. Así está este saco. Me gusta mucho, la verdad. Me gusta mucho. De hecho, lo traía puesto. Me lo voy a dejar puesto. Lo traía puesto. Y no sé por qué me lo quité. Pero, pues, vean. O sea, se ve súper bonito. Solamente, yo digo que, o sea, con las mangas así, pues, ya le da el gatazo de que no se ve tan grande, ¿verdad? Y, pues, sí. Se ve muy bonito. Como siguiente son estas botas que... Pero son... Creo que todo lo que pedí. Lo he estado viendo mucho en Instagram, en Pinterest. Entonces, la verdad, no me quería quedar con las ganas. Y pedí como todo lo que me llamaba la atención. Que estaba como en tendencia ahorita. Y, pues, son estas botas que son... Voy a mostrar una. Son estas botas que son largas y así blancas. Pero son así picudas. Yo, la verdad, pues, no soy fan de las botas picudas. Creo que ya se los he dicho. Pero, pues, igual me animé a pedirlas. Aún no decido si me encantan. Pero igual son muy bonitas. O sea, eso sí, son unas botas muy bonitas. Además de que, pues, el tacón hace que no canse tanto. Yo no estoy acostumbrada tanto a hacer, pues, a caminar con este tipo de zapato. Pero igual me voy a acostumbrar porque siento que tengo que probar. Si me encantan o si de plano... No sé, no sé. Pero igual las botas son muy bonitas. Entonces, pues, igual les doy 10 de 10. Porque la calidad es buena. Me gusta como son. Además de que son como arrugaditas. No son así como típica bota lisa y ya. Sino que, pues, tiene esto y se ve muy diferente. Además, como yo siento que con las gabardinas y así los abrigos largos. Se ven muy bonitas este tipo de botas como muy de invierno. Ahora se me está a punto de descargar la cámara. Entonces, voy a darme prisa con esto. Como siguiente tengo este pantalón. Que este es el que les decía. Que sí me quedó literal grandísimo. Y muy grande de aquí. Bueno, algo. O sea, igual no se me baja así como de feo. Pero, pues, o sea, no es como mi talla. Es XXS, creo. Sí. Pero igual me quedó algo grande. Vean, tienen estas bolsas así. Es así largo. Y, o sea, yo quiero un pantalón así. Pero, no sé, o sea, creo que tengo que mandarlo a arreglar. Y a lo mejor yo hacerle como algo aquí atrás. Para que, pues, no sé, vea como muy flojo de acá arriba. Y se vea como a la medida y bonito estilizado. Porque si no, se ve como raro. Porque, pues, sí, me queda demasiado largo. A veces sí le doy como un 8 de 10. Porque, pues, igual me quedó demasiado largo. Pero sí, o sea, la mezclilla. Me ha sorprendido últimamente. Porque es muy buena mezclilla. O sea, no es esa mezclilla fea o que huele mal. No, sino que es una mezclilla muy buena. La neta, sí, este. Me encanta ese tipo de mezclilla. Porque tampoco es muy dura. Tampoco muy delgada. Entonces, está como a gusto. A gusto. Creo que ya aquí nuestra palabra es tenemos que conseguir pantalones a gusto. Ahora, ya saben que yo siempre les traigo un señor vestido. Un vestido que te hace sentir como diosa. Y esta no fue la excepción. Traigo, traigo. Pedí este vestido. Que, ay, bueno, está abierto. Pero, bueno, es así. Es naranja. O sea, vean este naranja potente. Pero se ve demasiado lindo. Creo que es más para primavera, ¿verdad? Pero igual yo no me quise quedar con las ganas. Dije, ese vestido tengo que tenerlo yo. Porque está muy lindo. Y, bueno, pues, este es el vestido. Este sí le doy 10 de 10. Me quedó un poquito flojo de aquí. Pero, pues, nada que no se arregle con una aguja e hilo. Pero, pues, no es nada que, o sea, no se puede arreglar. Es verdad, neta, está muy bonito. A mí me gustó muchísimo. Y tengo, o sea, quiero usarlo. Lo bueno es que, pues, como les digo, aquí está haciendo todavía calor. Todavía me lo puedo estar poniendo. Pero igual, pues, está lindo. Y me gusta mucho este tipo de vestido. O sea, te vas a sentir de que, dios. O sea, yo en cuanto me lo medí dije, este es el vestido de este mes. Y, bueno, pues, casi para terminar. Porque aún faltan cosas que pedí de Shein Hogar. Es esta cabardina que es negra. Está gigante. O sea, bueno, no gigante. O sea, está larga, pues. Pero lo que me encanta es que me quedó. O sea, me quedó esta parte. No se ven para nada grande. O sea, así como de esas cosas muy gigantes. Se ve súper bonita. Y, no sé, o sea, últimamente estoy obsesionada con las series coreanas. Entonces, se han dado cuenta que los coreanos siempre usan este tipo de abrigos. No sé si por qué, pues, me imagino hace mucho frío en Corea. Y, pues, sí, o sea, es esta. Me gustó mucho esta moda. Entonces, yo dije, necesito. Ocupo uno de estos. Yo tengo uno beige. Que creo que no hice videos de eso aquí en YouTube. Pero, pues, si quieren verlo en mi TikTok, ahí está. Es así parecido. Este es de la marca que es Daisy. 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 No sé, pero esta marca. Que es también de Shein. Y, la verdad, sí, me gustó mucho. Yo como lo usé. O sea, la verdad, así se veía como muy cuadrado. Y me hacía ver como rara, como de... ¿Qué quieres? No, la neta, yo lo que hice fue como el listón que viene aquí en lugar de... Bueno, se puede amarrar de que adelante. Yo lo amarré hacia atrás y se ve muy bonita de que abierta. Y, pues, se alcanza a ver todo. Entonces, y aquí queda como acinturada, ¿saben? Y, la verdad, sí, me gustó muchísimo si le doy 10 de 10. Además de que está calientita. Pero no en ese extremo de que dices, me estoy asando, no puedo usar esto. No, o sea, definitivamente se puede usar. Y está a gusto, cómoda. Y me queda como que arriba del tobillo. Entonces, creo que está bien, buen tamaño. Les digo, mido 1.56 y, pues, está súper bien la medida. Por primera vez pedí accesorios en Shein. Vean, son muchísimos. O sea, son como arrecadas. Pero se ven, o sea, todas son diferentes. Y, vean. Son estas. Estas. También estas. Ay, no enfoca. Estas. Y... Estas. Se ven muy bonitas. Ya me las probé todas. También, aquí las voy a estar dejando. Y, Dios, me encantaron. Yo no soy fan de usar aretes porque, pues, a veces me hacen daño. Y, no sé, como que no me acomodaba con aretes. Pero estos, la verdad, sí, me gustaron demasiado. Yo encantada de estos. Y ya, como final pedí de Shein Home. Es esta lámpara, primero, que es así, que hace como tipo un atardecer. Creo que ya la han visto mucho en TikTok. Y es así. Bien. Aquí les voy a mostrar un video de cómo se ve puesta. Porque ahorita, pues, tengo que desconectar y conectar. Pero sí se ve muy bonita. En el video aparece como que está así, no sé, como si estuviera como parpadeando. Pero no, o sea, no se ve así. Creo que es por la cámara y cómo se ve así. Pero en persona se ve demasiado bonita. Se hace ver como que el atardecer te está dando en la cara y la luz está muy linda. Yo, la verdad, la quiero como para decorar mi cuarto. Entonces, es esta lamparita. Tiene como un tipo tripié para que, pues, uno lo pueda poner así en algún lugar. Y, pues, que se pueda ver como hacia atrás, por ejemplo, hacia la pared. O hacia tu cara y estarla poniendo. Y, pues, sí, es de... Se conecta con un cable USB. Entonces, pues, es de luz. Me encanta. No es de pilas ni nada de eso. También trae su control, que es este. Y, pues, tiene todos estos colores para cambiarse. Y también como modos para que se cambien los colores entre ellos y todo eso. Entonces, pues, sí, bien. O sea, no es nada más de un color, sino que viene de demasiados colores. Y ahora sí, para finalizar... Le doy 10 de 10. Para finalizar, tengo este reloj que aquí está. Y igual es... Yo pensaba que era, pues, nada más para conectarse a la luz y punto. Pero me di cuenta que creo que ocupa pilas aquí atrás. Bueno, se los voy a mostrar. Es este reloj. Yo, la verdad, tenía muchas ganas de ponerlo en mi cuarto. Pero no me prende. O sea, según yo, es porque, pues, no tiene las pilas que aquí ocupa. Se las voy a conseguir y, pues, ya les voy a estar mostrando si realmente era eso o qué era. Porque, pues, yo, la verdad, no, este... Pues, a mí no... Yo lo conecté, vi videos, lo conecté y, pues, no me prendió. No sé si les digo, o sea, por esto o qué. Entonces, no se los voy a estar diciendo. Tal vez no en el video aquí puesto, pero, pues, en los comentarios les voy a poner así como de... No, pues, si eran las pilas o no. La neta, no. No, no eran las pilas. Simplemente era el reloj que, pues, no. Yo tenía mucha esperanza en ese reloj. Pero, pues, creo que todavía hay poquita de esperanza, ¿no? Todavía hay poquita de esperanza. Y, bueno, pues, para terminar con el video. Nada más les recuerdo que, pues, ya saben, se viene el buen fin. Para que, pues, estén chequeando sus promociones dentro de la página de Shein. Aparte, pues, tengo, ya saben, el descuento que ya les dije. Y, pues, síganme en mis redes sociales. Recuerden que tengo Instagram, TikTok. Y, pues, sí, nos vemos en el próximo video que también les traigo un haul. ¡Wow! También ese les va a encantar. Entonces, pues, nos vemos para la próxima. Bye.